Música Bueno retornamos y como lo prometido es deuda ya en este bloque nosotros le traemos a todos ustedes el resumen de los guruses de todo ese trabajo que se ha estado haciendo miren, hablando acerca de la NCWA de estos partidos ya que oficialmente arranca mañana con el tema de los primeros cuatro buscando los equipos que estarán completando ya esos 64 que estará iniciando este próximo jueves ahí vuelvo y reitero mi posición en el caso de que estará como principal ganador yo estoy dando al conjunto de Duke a esa universidad no solamente por los talentos que están dentro de esta organización sino también por su dirigente este dirigente quien estuvo, me refiero a Mike Susesky este dirigente que estuvo llevando al conjunto en el año 2018 de la selección de baloncesto de los Estados Unidos que se llamaba también el equipo de la redención que así lo denominó Lebron James porque ellos no pudieron conseguir el oro en el año 2004 eso fue cuando Argentina logró quedar en la primera posición Italia en el segundo lugar y ellos quedaron fuera sin embargo, vuelvo y repito Lebron James había dicho si no es el oro es nada básicamente para los Estados Unidos eso es lo que significa con este deporte del baloncesto porque básicamente como ellos han sido los creadores de esto el no conseguir el no poder conseguir la oportunidad del oro eso significa como una derrota para ellos vámonos entonces inmediatamente con la cesteta y hay que saber que solo con mantener tu pago al día acomoda tu vida con el de este y gana licuadoras, microondas, abanicos soncieras, laptops, tablets, fines de semana órdenes de compra, motocicletas y un carro Nissan Versa 2019 y aquí tenemos en pantalla la cesteta tenemos a menos el conjunto de los Thunder de Oklahoma tiene que superar esos 211 puntos tenemos a los Trailblazers de Portland a ganar en el día de hoy cubriendo 4 y medio es que están las líneas Vancouver a ganar o a más tenemos en el hockey sobre hielo lo tenemos a más superando los 6.5 goles por otro lado los Warriors de Golden State a ganar estará en el día de hoy los Celtic de Boston a ganar bueno a más también tenemos los Warriors a más superando los 226 puntos y tenemos a ganar al conjunto de los Cavaliers de Cleveland superando los 210 puntos a más también a más es decir el primero y el último que ustedes ven a mano derecha son a más seguimos entonces con la cuarteta en el día de hoy tenemos a menos los Thunder de Oklahoma 211.5 tiene que estar por debajo de esa anotación Vancouver 6.5 a más Portland a ganar Warriors a más en el día de hoy entonces seguimos con la tripleta a ganar Portland tenemos Vancouver a más también en el hockey sobre hielo a más 6.5 tiene que anotar de 7 goles en adelante los Warriors a más también en el día de hoy en la tripleta ahí tenemos el Palé los Celtic de Boston a ganar y Cavaliers de Cleveland a más en el día de hoy el directo los Thunder claro que sí claro que sí ese partido frente a los Heat de Miami es difícil que logren superar de acuerdo a esa estadística que nosotros estuvimos mostrándole esos 211.5 y la dama de los Guruses la dama de los Guruses la tenemos por aquí los Pelicans de New Orleans a ganar en la NBA en el día de hoy entonces vamos a seguir con ya para terminar de darle una información con relación a los playoffs como han estado como se han estado comportando ya estos equipos hay que recordarle ese partido que le habíamos hablado acerca de los Heat de Miami que se estarán enfrentando a los Thunder de Oklahoma ellos estarán en caso de que se quede así la pintura claro está que le falta prácticamente un mes a la liga para que concluya la temporada regular de la NBA estarán enfrentando a los Bucks de Milwaukee que se han estado viendo muy bien en el caso de Giannis ante Tucumbo estuvo dominante en su último partido llegando ya aproximadamente llegando a los 50 puntos se veía este muchacho imponente comiéndose a la defensa aunque perdió frente al conjunto de los Cíceres de Filadelfia Joel envía y logró superar también sus anotaciones por encima de 40 puntos pero lo vi lanzando demasiados tiros de 3 este año él no había superado ni siquiera bueno llegó a lanzar 13 disparos de 3 y solamente consiguió como 4 o 3 aproximadamente es decir con un porcentaje muy por debajo con relación al tiro de campo de los tiros de 3 en el caso también de Ben Simmons si él no se hace con un tiro de campo de media yo creo que el valor de este muchacho va a seguir cayendo porque no es posible que solamente él tenga que hacer puntos llegando al lado y cuando llegan los playoff cuando llegan los playoff es su golpe que se da usted dice como que no se da golpe que ya después de la era que de Michael Jordan que se yo que donde se defendía cuando llegan esos playoff ahí se ponen como en la década de los 90 al baloncesto una vez más señores hay que recordarle que vamos a seguir con esta programación de los guruses a las 4 30 de la tarde mañana vamos a seguir con todo esto y darles las gracias claro está de usted de mantenerse en sintonía con nosotros así que nos vemos y hasta la próxima que nos vemos